Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Sam Chama, aquí en el Salón Lux del Deportivo del Sindicato de los Electivistas, en Coapa. Calzada del Hueso 381, a dos calles de Galerías Coapa. El día de hoy asistiremos a la tercera edición del Poké Fan Fest, y ya desde muy temprano, a los 200 primeros en llegar, les regalan este bonito postre. El día de hoy nos acompañan también actrices de voces como Xochitl Ugarte, la voz oficial de Misty, y Rebeca Gomes, la voz oficial de Jessie en el equipo rock. Este evento es 100% familiar, tendremos firmas de autógrafos, conferencias, bazar de anime y manga, concurso de cosplay, área de fotos, repostería temática, alimentos y bebidas, y muchas sorpresas más. Así que acompáñenme a dar un recorrido por el universo de Pokémon, hoy en Poké Fan Fest, tercera edición. Comenzamos. El primer incidente, en vez de retirar el episodio de la serie, y una no les fue el lanzamiento de esta primera serie de televisión, Pokémon se fue en la parte tan grande, con su película llamada, The Monsters, la película. Esta película, cuenta la historia de Ash y sus amigos, que son invitados a una isla misteriosa, donde conocen a Pokémon y YouTube, la película por el universo, y una no más tarde que se estrenó en todo el mundo. Algunos años nos pensamos que Pokémon no tiene muchas películas, pero de hecho hasta el día de hoy se cuenta con 23 películas animadas, y por supuesto, su película de Dan Kacho, Detective Pikachu. Uno de los resultados más grandes que tuvo Pokémon, fue el lanzamiento de sus videojuegos, Telefono Celular, utilizando tecnologías digital y orientadas. Para que apareciera que mis Pokémon realmente están ahí, el juego no en la primera semana del lanzamiento, y hasta el día de hoy, cuenta con más de mil millones de descargas. Pero a pesar del éxito que tuvo el juego, tiene que luchar contra muchas críticas creativas por parte de algunos padres empurecidos, los cuales mencionan que con culpa del juego, sus hijos se encuentran bastante extraídos en las calles, e incluso cuando sufrieron accidentes. Pokémon es una serie de anime basada en los videojuegos de la primera y segunda generación de la conquista del mismo mundo. Se estrenó en Japón por el canal TV Tokyo el 1 de abril de 1997, hace más de 25 años, y finalizó el 14 de noviembre de 2002. Para Latinoamérica llegó el 6 de septiembre de 1999 por el canal de cable Cartoon Network. Desde su estreno, la lista de temporadas de Pokémon ya es de 22, cifra que aumentará a lo largo de este año, ya que se espera el estreno de la temporada Viajes Pokémon. De este modo, el número total de capítulos de Pokémon supera los 1.100, afianzando con ello su gran popularidad. ¿Pero cuántos Pokémon hay en total? Actualmente hay 1.008 Pokémon registrados oficialmente en la Pokédex Nacional. Así que ya lo saben, no se pierdan el calendario de eventos aquí al sur de la Ciudad de México, en FanFest, se va a poner muy bueno. Vamos a dar un recorrido por los stands buscando algunas figuras de otras series y de Pokémon. Aquí tenemos nuestras figuras consentidas de algunas waifus y algunos costos que me dieron los expositores. Estas figuras que tenemos aquí son de 250, 300 pesos más o menos. Van subiendo de acuerdo al tamaño y hay figuras de hasta 600 pesos. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta cacería de Pokémon. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. La serie de anime japonesa Pokémon sigue las aventuras de Ash, sus amigos y su grupo de criaturas lindas y sumamente hábiles que luchan en torneos en su nombre. Ash viaja a través de tierras promotas y misteriosas y trabaja duro para poder convertirse en un experto entrenador Pokémon. ¡Muy bien! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Wow! ¿Y vuestros entonces? Están bonitos, ¿no? Están bonitos Ash, a lo largo de su viaje Se encuentra con viejos amigos Hace nuevos amigos Y trabaja con sus Pokémon Para ayudarlos a usar sus diferentes poderes Para luchar cuando son llamados Ash y sus amigos También deben enfrentarse al equipo Rocket Cuya misión es robar a todos los Pokémon En su misión de dominar al mundo A lo largo de los años Esta serie japonesa de fantasía Llena de energía e imaginación E inspiración Ha atravesado barreras culturales De género, de edad Para cautivar a niños y niñas E incluso adultos en todo el mundo Pero como cualquier producto Que puede convertirse en una obsesión Ha resumido críticas A la gente también le puede preocupar El atractivo comercial masivo de la franquicia Especialmente porque el programa Está dirigido principalmente a los niños El concepto general de personajes Que convocan a subordinados Para luchar por ellos Puede preocupar a algunos Eso también puede enviar mensajes confusos A niños con mascotas Pero a pesar de la interminable violencia de fantasía Pokémon intenta transmitir buenos mensajes Sobre la importancia de elegir el cambio correcto en la vida Y resolver las diferencias pacíficamente Antes de que comience la lucha El fenómeno Pokémon tiene su origen en el juego Pocket Monster Creado por Satoshi Tahiri Y desarrollado por Game Freak El cual fue lanzado para el Game Boy de Nintendo En febrero de 1996 en Japón La multimillonaria franquicia Multimedia Se compone por numerosos videojuegos Series de manga Novelas ligeras Un popular juego de cartas coleccionables Toneladas de mercancía Y por supuesto Una longeva serie de anime A cargo del estudio OPM IN El total de episodios por temporadas son Pokémon Liga Índigo 52 episodios Pokémon Aventuras en la Isla Naranja 60 episodios Pokémon XY 48 episodios Pokémon XY Expediciones en Kalos 45 episodios Pokémon XYZ 48 episodios Pokémon Sol y Luna 43 episodios Pokémon Sol y Luna Ultra Aventuras 48 episodios Pokémon Sol y Luna Ultra Leyendas 54 episodios Viajes Pokémon 43 episodios Y Viajes Maestro Pokémon 42 episodios La gigante de la letra N roja Cuenta en su catálogo Con los 52 capítulos De la temporada Liga Índigo Las tres temporadas Que componen La generación Sol y Luna Y agregará El próximo 1 de julio A su oferta Viajes Pokémon En total 18 de los 23 proyectos Cinematográficos De la franquicia Animada Pokémon Están disponibles En plataforma De streaming Y servicios De compra o renta De películas En Latinoamérica El anime de Pokémon Lleva con nosotros Ya más de 25 años En todo este tiempo Hemos podido ver Un montón de aventuras De la mano de Hash Pikachu Y todos los amigos Y amigas Que ha ido haciendo Nuestro héroe Tampoco podemos olvidarnos De las míticas canciones Que nos ha presentado La serie Para rememorar Todas estas aventuras Preparamos algún resumen De Pokémon Hash es un niño Que acaba de cumplir 10 años Lo que le da derecho A iniciar su viaje Como entretador Pokémon Desafortunadamente Llega tarde El día que tiene Que elegir A su primer Pokémon Como ya todos Habían sido seleccionados El profesor Oak No tiene más remedio Que darle Un rebelde Pikachu Que al principio No está nada contento Con Hash Así comienza la serie Ash y Pikachu Inician su viaje Por la región de Kanto Al que se reúnen Más tarde Sus nuevos amigos Misty y Brook Juntos Conocerán A un montón De personas Y Pokémon Y vivirán Toda clase De aventuras Tras este viaje Nuestros héroes Se marchan A la isla naranja Más tarde Ash, Misty y Brook Parten a una nueva aventura Esta vez A la región de Yoro Durante este viaje Ash seguirá luchando Por conseguir su sueño Convertirse En un maestro Pokémon Esto le llevará A querer participar En la liga Pokémon Para lo que tendrá Que ganar Las 8 medallas De Gymnasium Durante Este encuentro Nuestros héroes Conocerán A un montón De Pokémon Que no habían visto Hasta ahora Y algunos de ellos Pasarán a formar Parte de su equipo Tras esta aventura Ash decide Que la siguiente La va a comenzar Desde cero Por lo que Deja a todos Sus Pokémon Con el promesor Hulk Y parte A Hogem Solo con Pikachu En dicha región Nuestro héroe Conocerá A Aura Y Max Dos hermanos Que se unen A su viaje Por último Brook también Volverá a viajar Con su viejo amigo En estas competencias Lo más importante Es mostrar La belleza Y elgancia De los Pokémon Aunque también Son importantes Los combates Aura será La encargada De mostrarnos Todo este mundo Pues es una Coordinadora Pokémon Esta es una De las novedades Más grandes Introducidas Anime De Pokémon Tras esta aventura El grupo Volverá a reunirse En canto Para enfrentarse A nuevos desafíos Ash intentará Ganar En el frente De batalla Mientras que Aura participará En los concursos Pokémon de Cali La siguiente aventura La siguiente aventura De Ash Tuvo lugar En la región De Sino A la que nuestro Era viajó Solo con Pikachu Y Icon Una vez allí Volvieron a encontrarse Con Brook Y ambos Conocieron A lo que se convertirá En su nueva compañera De viaje Maya Pikachu Las únicas indicaciones Que recibió Nishida Para el diseño Es que tenía que ser Tético eléctrico Y que debía evolucionar Dos veces Siendo su última forma Mucho más fuerte E incriminante En base a esto Diseñó Pikachu Raichu Y Gorochu Aunque esta última forma Fue descartada Con un espacio Y equilibrado Dicha evolución final Contaba con grandes Cornillos y cuernos Que lo asemejaban A un dios del trueno Así que también Fue el artífice De su nombre Haciendo un poco De palabras Que opica La forma que usan Los japoneses Para representar Los brillos de la luz Y Chu El sonido Con el que los japoneses No podemos olvidarnos De Piplo El primer compañero De Maya Que tuvo gran protagonismo En estas temporadas Del anime de Pokémon Tan igual Que en OEM En Sino Vivimos un doble reto Por un lado Ash intenta reunir Ocho medallas de gimnasio Para participar En la liga Pokémon Y por otro lado Maya Que es coordinadora Pokémon Intentará hacerse Con las cinco cintas De concursos Necesarias Para participar En el gran festival Esta es la promoción Que estoy de liquidación Para Miren muchachos Andale con mis Esta bonito Pura chulejita Pura chulejita Esta bonito ¿Qué dicen cuánto está ahorita? 120 120 150 150 100 100 100 100 Estos dos de aquí Están con 50 Ah Nunca fue Nunca pasó Pero bueno El minuto sí pasó La siguiente aventura Del anime de Pokémon Lleva a Ash Hasta la región De Tecelia Allí conoce A los que serán Sus nuevos compañeros Del día Iris Aspirante a convertirse En maestra dragón Y Millo Una chibarita Pokémon No podemos olvidarnos Del Axel de Iris Que tiene mucho peso En estas temporadas Juntos viajarán Por toda la región Para que Ash Pueda reunir Las ocho medallas De gimnasio Y participar En la liga Pokémon Esta nueva aventura Supuso un punto y aparte En el anime de Pokémon Esto se debe A que trajo Nuevos diseños De personajes Y rompió En parte Con la continuidad Mostrada Hasta este momento En la serie Al final de su viaje Por Tecelia Ash conoció A una periodista De la región De Talos Llamada Alexia Esta le habló Maravillas De su región Así que Tras volver A Pueblo Paleta Nuestro héroe Puso rumbo A Kalos Con el objetivo De ganar La liga Pokémon Al poco de llegar Conoció a sus nuevos amigos Y compañeros de viaje Los hermanos Lem y Clem También se unió A ellos Serena Con la que Ash Coincidió En su infancia Estas temporadas Introdujeron Bastantes novedades En el anime De Pokémon Y es que Es la primera vez Que una compañera Que viaja con Ash Está enamorado De él Este amor De Serena Nos ofrece Situaciones De los más interesantes Y divertidas Además Nuestra nueva heroína También es Una estrella Pokémon Una disciplina Similar A los concursos La nueva saga Del anime De Pokémon Nos ofrece Una propuesta De lo más innovadora Ash va a la región De Alola Con su madre Y Mr. Mine Gracias a que Este último Ha ganado Un viaje A dicho archipiélago Durante estas breves Vacaciones Nuestro héroe Queda fascinado Con la región Por lo que Decide quedarse aquí 150 algo Para aquí No cuesta 150 No cuesta No cuesta No cuesta No cuesta Si conozco La temporada No cuesta Pero es la que Esa Mira Esta la hubiera comprado De mis tiempos Por la imagen Si Por la pura imagen Por la pura imagen A ver Hoy nos vamos a llevar Cuatro haulers Así que es el más ¿Quieren entregar su cambio? Hecho Gracias Gracias ¿Cuál es la bolsa de Nuremport? Vamos a Asha Tres Cuatro ¿Cuántos cuentan los casos? 300 cada uno Son de finales ¿Cuánto? 300 Son de finales Asha instala en la casa del profesor Kukui Y acude todos los días Y acude todos los días A la escuela Pokémon En la que comparte clase Con sus nuevos amigos Lulu Lilia Kiawe Mereida Y Chris También tiene un gran protagonismo En la serie Rotondex Una Pokédex De lo más innovadora Pues tiene un Rotond dentro A diferencia de otras sagas De la serie Esta no es un viaje constante Por la región Sino una instancia En un mismo lugar Sin contar con los viajes puntuales A otras islas de Alola Ash persigue el objetivo De completar el recorrido insular Por lo que tendrá que vencer Al entrenador o entrenadora Más fuerte de cada isla Conocido como el Cajuna Ah bueno ¿Ese qué es? Gachapón Ah ¿Se ven las hibritas? Aquí está Aquí se ve Oye sí está bien Mira Son de a 20 pesos Sí, de a 20 Sí, se ven bien A la voz 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 Mini manga Eso sí no me lo había No lo había visto Ya llevaba ya A ver o para Jajaja Más A ver ¿Qué precio tiene? $750 Pero igual trae aquí adentro Los stickers y todo Ya para que los pongan Bien Gracias A ver acá Ahí va ¿Quién dice que no iba A hacer este logotipo éxito? Jajaja Con tu sombrerito y medio acá No puede ¿Qué es eso? Pues según creo que Ratatouille O alguno de esos A partir de la 1 de la tarde vamos a tener actividades en escenario A la 1 de la tarde vamos a tener algunos regalos A la tarde tenemos la pasarela cosplay infantil Todos los menores de 12 años que se registren se llevan regalo Y después de la pasarela cosplay arrancamos con el concurso de cosplay para mayores de 13 años En la actualidad Ash se encuentra viajando por todas las regiones del mundo Pokémon con su nuevo amigo Goh El objetivo de este chico es atrapar a todos los Pokémon que existen y completar la Pokédex Mientras que Ash está participando en la serie mundial de coronación para enfrentarse a Lionel y convertirse en el entrenador más fuerte del mundo Tanto Ash como Goh están trabajando de ayudantes en el laboratorio del Profesor Cerezo Situado en Ciudad Carmín, Canto También tiene protagonismo en esta nueva saga Clore Que es hija del Profesor Cerezo Y hasta aquí llega el resumen del anime de Pokémon Te recordamos que Viajes Pokémon sigue en emisión Por lo que próximamente podremos disfrutar de nuevos episodios Y hasta aquí llega nuestro recorrido por FanFest y CDMX Ciudad de México edición Pokémon Si les gustó este contenido y buscan que sigamos haciendo más análisis de las series No duden en dejarnos sus comentarios Por mi parte ha sido todo Les agradezco mucho por habernos visto Acá me los abres de... En uno en treinta y dos por cincuenta amigo Hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!